Soy Víctor Solsona, una ponencia sobre criptomonedas y Bitcoin y llevo ya pues unos seis meses estudiando el asunto. Lo importante de Bitcoin y las criptomonedas no son el tema que ya es importante del dinero, sino la tecnología que nos trae detrás. Esa tecnología nos puede llevar a cosas importantísimas y a elementos que ahora mismo no podemos ni soñar. Es como hablar de comparar Internet con el telégrafo, pues ahora estamos en la etapa Bitcoin y criptomonedas del teléfono o del telégrafo. Veremos dónde nos lleva esto. En primer lugar supondría la separación dinero-Estado, supondría la reprivatización del dinero como antiguamente lo era el oro, que no era el pasivo de nadie y era un dinero privado en manos de la gente, más que el dinero fiduciario que ahora tenemos. Bueno, lo tremendo puede pasar cuando esto se regularice, se normativice y pase a que los reguladores lo tomen. No sabemos entonces qué pasará. Si se le deja un poco de libertad, pues puede ser que tengamos instituciones y dinero separado del Estado y temas que serán muy importantes en el futuro. Por ejemplo, si Bitcoin desaparece o Bitcoin sufre algún tipo de hackeo informático, es algo que no me preocupa en absoluto porque surgirán nuevas criptomonedas mejoradas con nuevos mecanismos de encriptación y sobre todo nos darán paso a, y aquí viene lo importante, a organizaciones distribuidas y autónomas, que es donde puede estar el gran salto de Bitcoin y la tecnología que nos trae. O sea, quiero insistir en que lo de menos es Bitcoin como moneda, sino Bitcoin como tecnología subyacente. Estas tecnologías están basadas en la encriptación, están basadas en clave pública, clave privada y una serie de algoritmos matemáticos que las hacen seguras. Además, su anónimo inventor, Satoshi Nakamoto, que no sabemos quién es, no sabemos dónde vivía, no sabemos nada de él, simplemente conocemos su paper, pues introduce otra tecnología adiccional que es el diagrama de bloques, que es lo que le da seguridad y lo que le da formalidad a esta moneda. Pero está todo basado sobre tecnologías ya inventadas de encriptación, particularmente la tecnología del Pretty Good Privacy de Zimmerman del año 80. Efectivamente, las criptomonedas han venido para quedarse, pero hay que tener cuidado cuando el Leviatán regulador le meta mano a este tema, podrán pasar cosas que nos pueden llevar desde una mayor libertad económica a una auténtica dictadura económica, todo en función de cómo se regule. Hay que tener en cuenta que esto se puede regular como moneda, se puede regular como commodity, se puede regular como security, como el mercado de las acciones. Cuando las tremendas agencias reguladoras americanas, no solo las federales, sino también las estatales, terminen regulando este asunto, podemos tener un gran avance o un avance que lo hayamos matado antes de nacer. Como pros, evidentemente, la reprivatización del dinero y la separación dinero-estado, que el dinero no sea manipulado por los bancos centrales o por los gobiernos centrales. Esa es la principal ventaja. La principal desventaja es que no sabemos cómo se va a regular esto. Otro tema muy interesante que nos da esta tecnología son las organizaciones distribuidas autónomas. Algunas de las cuales ya las tenemos y funcionan. Una de ellas podría ser Wikipedia. Wikipedia es una organización que, por consenso, va siendo la mejor enciclopedia del mundo, donde se consensúan, la gente propone ideas y se van consensuando y se van formalizando en la red. Esto sería algo inimaginable para un personaje de principio del siglo XX, donde existía la enciclopedia espasa, la enciclopedia británica, y donde no se podría pensar que de la libertad pudiera surgir un producto tan bueno. Otro sistema desregularizado podría ser el sistema semafórico de una ciudad, que no es de nadie, es descentralizado, es autónomo, puede ser incluso inteligente, no es poseído por nadie y sus algoritmos son transparentes y conocibles por todos. Y además nos ayuda a vivir bien y nos ayuda a que no nos maten los coches. Luego, la descentralización y el consenso es muy bueno. Y eso es lo que viene Bitcoin a dejarnos como pozo. Lo primero, tendrá que haber una red de tiendas, de servicios que nos ofrezcan cobrar en Bitcoin. Hay que tener en cuenta que la economía Bitcoin ahora mismo es tremendamente ridícula. Quizá 8 o 9 mil millones de dólares para todo el mundo. Eso es prácticamente nada. Eso es una empresa de tamaño medio a nivel mundial. Luego, primero, tendrá que popularizarse y cuando lo acepten muchos proveedores de bienes y servicios, tiendas, no digamos ya tipo Amazon, tipo líneas aéreas, pues se irá popularizando cada vez más. Entonces, es muy significativo que para ser una economía tan pequeña, tan reducida, tenga el impacto que ha tenido. Hay que tener en cuenta que esto no es el tamaño de una, pues probablemente la mitad del corte inglés, para todo el mundo. Con lo cual quiere decir que si esto ya da tanto que hablar, tenemos que pensar que es algo que asusta a muchos y nos hace muy contentos a otros porque va a tener un gran futuro, por lo que hay que hablar, básicamente. A mí me parece que es bueno que asuste a compañías como Western Union, a compañías que se dedican a la transferencia de fondos, porque permite transmitir fondos de un sitio a otro del planeta prácticamente sin ningún coste. Es donde tú te puedes convertir en tu propio banco a la hora de hacer transferencias de dinero, de remesas, al tercer mundo o a una persona que tienes al lado sentada junto a ti.